Y allí entonces avanza lentamente este cortejo que trae los restos del fiscal Alberto Nisman al cementerio israelita. Hay gente llorando, gente que está cantando el himno. Vamos a escuchar Martín, vamos a escuchar. Las palmas, sí. ¡Viva! 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 ¿Hasta ahí es la federal Martín que tiene a cargo, acompañada en este cortejo o ya está la policía de la provincia? Es la policía federal la que está encabezando el cortejo y han cambiado ahora las motos por las policías de la provincia de Buenos Aires al llegar aquí a la General Paz. Los pueden identificar, Guillermo, ustedes claramente con las camisas blancas, ¿no? Y los guantes de cuero, la ropa que forman un cortejo de honor. Allí vienen los vehículos. El primero trae las coronas. Allí lo pueden ver ustedes. Segundo auto también con coronas. Y el tercero a paso más lento con la gente tocando el vidrio. Es el que trae los restos del fiscal mismo. Le hacen la veña a los agentes de policía, le hacen la veña. Intentaron tocar el auto, ¿no? Guillermo ha pasado... Sí, intentaron tocar el auto, ha pasado el cortejo. Y una vez que pasó el auto que llevaba al cuerpo del fiscal Nisman, cerraron el cordón porque la gente se volcaba sobre el auto. Y ahora están pasando los autos que llevan a los familiares. La gente que no ha dejado de aplaudir. Y ustedes lo pueden escuchar en el sonido ambiente. La intención de tocar el vidrio, las flores que estaban también sobre el techo del auto que llevaba al féretro. Que fueron cayendo desde aquí. El grito... ¡Justicia! Que no se ha detenido. ¡Justicia! 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 Y ahora sí, cerrando la comitiva, los patrulleros de Policía Federal.